¡Hola! Él no hace que nos vaya. Oye, estamos acá para contarles. La Cami está viendo allá. Está pasando por allá un musculoso como yo era antes, hace dos o tres meses. Oye, ya por fin les vamos a contar lo que nos sucedió. Que fue terrible, fue terrible. Como sale en el título ahí. No sé cómo va a salir en el título. Fue muy heavy porque en este parque nos atacó un... Nos quería atacar, nos quería atacar un coyote. Y fue terrible. Ahí van a ver unas imágenes de la Cami. Vamos a estar con unas imágenes de apoyo a TikTok de la Cami. Para que vean que en realidad como el llanto, un poquito la cara de asustado. Yo me reía, pero era una risa nerviosa. Porque en realidad fue algo bien fuerte. Así, pero igual volvimos para superar nuestros miedos. Es como un historietime de lo que nos pasó. Esto es un historietime de lo que nos pasó. En el mismo parque. Bueno, si es tan cotidiano, pero algo que realmente pasa en Canadá. No, igual pasa en Canadá. Porque mira, lo primero. ¿Por qué uno ve tantos animales salvajes? Porque hago regalos. No, porque... porque... Aquí igual protegen y cuidan a sus... A sus animales, al hábitat y todo, ¿cachai? Entonces... Su flora y fauna. La flora y fauna. La fauna y la flora. La flora y la flora. Entonces... No sé, está haciendo el NOA. NOA. Nos encanta venir al parque. Y hacemos picoteo acá en el parque. Un picnic. Y ese día dijimos, vamos a ir al supermercado. Y compramos... Unos quequitos. Uy. Con razón el coyote te quería comer, amor. Uy, yo lo habría comido. Noa. Mira, ahora vamos caminando. Donde están... En los juegos que... Que nos pasó esto. Y ya para que vean el parque gigante. Muy gigante. Mira, nosotros sabíamos que era un coyote. Bueno, de primera no sabíamos que era. Porque estaba medio oscuro. Era viento. Estaba como un ambiente super raro. Y... Lo primero que nos miramos con la cama y dijimos... ¿Sabes que esta hostia es rara? La volvemos a mirar y venía allá corriendo a mucha velocidad. Y de inmediato, nosotros que sabemos de perros. Porque hemos estado metidos siempre en el mundo de perros. Sabíamos que no era un perro. Lo primero, al tiro descartado dijimos, no es un perro. Y... Lo otro. Que en los parques de perros está permitido... Que anden los perros sueltos. En los parques que no son de perros. Tu solamente tienes que andar con tus perros con la correa. De hecho, en el parque de perros dice... Dice... Cuando tu ingresas al parque de perros dice que está permitido sacarle la correa. Ya. Eh... Así que... Nos miramos con la cama y le digo... Cami. No es un perro. Porque... Los perros no andan sueltos. Ninguno. Así que... Y era tarde. No andaba nadie. Y ahí... Ya nos dio miedo. Ahí... Ya se fue un momento que nos dio miedo. De hecho, nosotros estábamos sentados. Miren. Nosotros estábamos sentados ahí. Aquí en el... En esa maderita. Los niños estaban jugando ahí. El nubito estaba jugando con los niños. Ahora está el nubito por ahí. Jejeje. Y estábamos solo tal cual como estábamos ahora. Pero... Pero era tarde y todo. Y la cami... Conmigo estábamos sentados ahí. Y de repente de ahí. De allá. De donde está el pino más allá. Fue cuando lo vimos al principio. Recién, recién. De ahí dijimos... ¡Oh! Esta mañana nos miramos los dos así como... ¿Qué es eso? De ahí dijimos... Mierda. Dije, qué mierda. Fuimos buenos. Dijimos, fuimos buenos. Eh... No. Y ahí nos miramos al tiro y yo dije... Ya. Y los dos nos levantamos. Y avanzamos para acá. Y yo digo... Yo volví como a mirar y dije... Ya. Volví a mirar a ver si es que realmente era... Lo que pensábamos que era. Y realmente era. Porque con la cami volvimos a mirar y... Pensábamos que... Que venía a toda velocidad hacia acá. Ya... Ya después ya no estaba en el pino. Sino que ya estaba en el árbol que está ahí. Y agachado. Venía en posición de ataque. Venía en posición de ataque. Venía alerta. Sí. Venía... Incluso venía... Los que saben ahí de... De perro y como ya de... Venía agachado. Venía agachado y venía con el lomo... Erizado. Erizado. Y eso ya es que está en... En clara posición de ataque. Y no había nada más alrededor de nosotros. Los conejos ya se habían ido lejos. Así que... Era hacia nosotros. De hecho nosotros pensábamos que incluso era como al Noita. Porque el Noita era el que estaba más acá con nosotros. Los otros dos niños estaban más lejos. Y yo le digo a Matías. ¿Qué hacemos ahora? Y como que nos miramos. Y dijimos ya. Subamos a los niños a los juegos. Y todo esto... Puta. Eh... Con la guata apretada. O sea... Yo que soy valiente. Macho recio. No, pero yo valiente. Y obviamente con tu hijo nunca voy a demostrar miedo a nada. Eh... Lo que hicimos fue... Fue terrible. Porque a mi la guata apretada. Veo a la Cami. La cara obviamente se le desfiguró a mi también. Todavía estamos medio desfigurados. Pero bueno. Son parte del proceso. Pero... No, fue terrible. Entonces... Miramos. Y yo... Miren. ¿Qué más? ¿Qué podíamos hacer acá? Si venía de allá. Ya estaba llegando al árbol de aquí. Y nosotros... ¿A dónde corríamos? Y... Ay, disculpa mi amor. Le pegué con el palo. Nos fue atacada por el coyote. Pero fue golpeada. Puta. Sin querer. Sin querer. Y... No. Nosotros con la guata apretada mal. Mal, mal, mal. Corrimos. Nosotros dos corrimos. Nosotros... Los niños... Sálvenselo. Amamos. No, dijimos... Lo primero que hicimos fue decir. Niños suban. Claro. No le... Lo primero no dijimos nada. Para que los niños no se asustaran. Claramente. Y aparte había... Lo volvemos a repetir. Iba a llover. De hecho a la cama le llegó una alerta al celular. Que venía una lluvia fuerte. Entonces había un viento. Y como los árboles son gigantes. Shhh. Para al lado y lado. Y se suma a lo que estaba pasando. Ay, me puse nervioso. La cosa es que... Atinamos a no decirle nada a los niños. Y los tomamos. Y nosotros... Niños... Corran, corran, corran. Y lo hicimos que se subieran ahí rápido a los juegos. Entonces... Ya niños arriba, arriba, arriba. Ni ellos sabían que pasaba. Porque nosotros igual jugamos con ellos. Así como ahí está la cama. Como ahí. Pero... Pero nosotros fue como una reacción de un segundo. Porque estábamos ahí arriba de esa cuestión. Entonces yo... No sé si es que esto nos habría salvado. La verdad. Dudo que no nos salve la vida. Del ataque de un coyote. Pero... Fue lo que se nos ocurrió en el momento. Porque en verdad yo dije al tiro. Dije ya. Lo que vamos a hacer es... Es tratar de... Por último, de tener la vista desde arriba. Porque ya el coyote estaba aquí a la altura de acá. Entonces... Yo era grande, no era pequeño. Así que... Nos atinamos a subir acá. En brazos. Los niños acá arriba. Y ya cuando lo vieron ya se asustaron. Ahí en ese momento fue ya... Ya el susto. Y ahí se pusieron a llorar a gritos. Y a eso... A oscuro. Más encima de nosotros en un momento dijimos. Huevo. No nos vamos a poder bajar más. Menos mal que andábamos con comida. Menos mal que habíamos venido con unos quequitos y cosas. Pero ahí dijimos. No, cagamos. Y claro. Yo firme. Yo llego. Y la cosa... De repente... Estaba ahí. Y se escondió. Se metió como entre medio. Pero se dio como la vuelta. Entonces... Y yo tenía... Ah, a todo esto. Igual estaba con la GoPro. Porque habíamos venido... Veníamos de grabar unas cosas para YouTube. Entonces... Venía con la GoPro en la mano. Pero... Obviamente con los nervios y todo. Nunca tenía que grabar. Nunca tenía que grabar. Nunca tenía que grabar. Porque realmente... Mira, yo siempre he dicho... Cuando estábamos en Chile dije... No, pongo un temblor. Yo tomo el celular y me pongo a grabar. Hoy pasa tal cosa. Tomo el celular. Hoy tomo la cámara y grabo. Pero ahora me di cuenta que en realidad... ¿Por qué hay tan poquitas grabaciones? Porque yo me paralicé. Lo único que tenía que salvar a los niños y protegerlos a ellos. A la cama y a los niños. A los quequitos que teníamos. Pero no. Fue terrible. Fue bien. Ya. Esta historia va a ser mega larga. Así que... Ahí junten. Tengan cabrita. Una bebida o algo para que vean el video. Y vean los demás videos de nosotros. Denle like. Que no se olviden. Vean los videos completos. Apóyennos. Ya. Síganos en redes sociales. Vean los live. Oye los live. ¿Quiénes? A ver. Que pongan en los comentarios. Porque sabes que... No ponen tanto en los comentarios. Pero nos mandan mensajes a nosotros. ¿Cómo son los live? La gente que nos sigue en las redes sociales. Miren. Se informan de que nada. Se cagan de la risa todo el rato. Y nosotros también. Nos cagamos de la risa. Lo pasamos súper bien. Y con datos. Muy buenos. Y esos datos los podemos dar ahí en vivo. Porque después eso se graba y se olvida. Y ahí quedó el dato. O sea. El dato es para la persona que estaba conectada. Así que. Gracias por el apoyo. Y buena onda. Porque nos hemos cagado harto de la risa en esos live. Se dio la vuelta. Y ahí se nos perdió de vista. Más encima oscuro un poco y todo. Y ahí yo recién atiné a bajar. Porque ahí yo bajé. Y yo dije ya. A lo mejor vi. Uno yo que veo harto YouTube y cuestiones. Caché que uno puede gritarle o tratar de espantarle. Es muy. Ojo. Es súper raro el ataque de un coyote. Es muy raro porque el coyote se asusta. El coyote cuando ve a las personas. Se va del lugar. Eh. No es normal. Pero si se han registrado ahora en esta temporada. Muchos ataques de coyote. Eh. En zonas pobladas. Ataques de coyote a niños. Hace poquito una niña. Una niña sufrió un ataque bien grande. Eh. Sobrevivió pero quedó bastante mal. Dije a la Cami. Quédense acá. Sálvense. Yo tengo un seguro. Cualquier cosa. Dije ya. Sálvense. No yo. Me bajé por ahí. Me tiré obviamente. Porque. Tenía que estar feliz. Contento. No. No. Me tiré de ahí. Y. Eh. Y ahí bajé. Y me parece que ahí prendí la GoPro. Vamos a ver si tengo alguno de los videos. No estoy seguro. Pero uno. Entonces por acá. ¿Dónde? ¿En qué lado? Ahí. ¿Vamos al auto? ¿Ya vamos? Estoy seguro. Pero no lo vimos. No vimos nada. O sea. Ahí ya después. Yo no volví a ver el coyote. Eh. Pero con la incertidumbre de nosotros. De que. Si estaba escondido. Porque obviamente ellos se esconden. Ellos no van a andar como. No te van a atacar. Tratando de que se vean. Ya. Si son animales salvajes. Que saben la manera de atacar. Entonces. No sabíamos si bajarnos. No bajarnos. Eh. Yo me subí de inmediato. Porque después como. Mira. Había tanto viento y todo. Que sonaba en la rama. Entonces dije. Parece que está ahí. Entonces me daba miedo. Igual. Igual medio cosa. Vimos una. Vimos algo. Correr así. Super rápido. Y de cuatro patas. Y acá. Nos andan los perros sueltos. Ya está ahí. No pueden andar perros. De hecho. Y menos solo. Menos solo. Así que. Se escondió. No sabemos que es. Así que. Si encuentran. Una GoPro botada. Cuando quieran. Queremos mucho. Nuestra familia. Nuestros amigos. Síganos igual. Por si morimos. Por si morimos. Síganos. Es como una traición. Era rabia. No te quieras. No. 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 Yo voy a trabajar con el señor. Bueno. Traumatizados. No quedaron. No querían venir más al parque. De hecho. No querían salir a los parques. Porque. Porque más encima. Hace súper poquito. Eh. En el parque. Está cerquita de la casa. Que vamos caminando. Porque está al lado de nosotros. Eh. Apareció un lince. Que también. Lo mostramos. En la cama. Y lo mostró. En su TikTok. En su TikTok. En Canadá. Cuidan mucho. A sus animales. Sobre todo. A los animales salvajes. Miren lo que había en el parque. Por favor. Yo lo encontré hermoso. No. Hermoso no. Precioso. Maravilloso. Pero ahora me da terror ir al parque. Pueden creerme que andaba cazando conejos en el parque. Vamos a tener que andar más atentos. Este es como un gato. Salvaje. Que igual. No sé si en verdad. Bueno. Puede ser que te ataque. Pero es salvaje. O sea. Una cuestión que. Yo creo que más. Que a los humanos atacan a los perros. Sí. A los gatos. A los conejos que andan mucho. O sea. Aquí. Ya vieron. Ahí andan los conejos sueltos por todos lados. Así. Muchos. En latinoamérica. Pero son conejos. Como los perritos callejeros en Chile. Claro. Como los perritos callejeros en Chile. Pero son gatos. O sea. Son conejos. Son conejos. No sabíamos que hacer. Dijimos. Nos bajamos. Era mejor bajarse ahora. Que no había tan. No estaba tanta. O sea. Teníamos visibilidad nosotros. Teníamos. Podíamos mirar algo. A que después salir. A 100% oscura. Y obviamente le íbamos a dar toda la ventaja al coyote. Sí. Sí. ¿Qué más puedes contar tú? No. Tenías miedo. Tenías miedo. Los niños nos dio miedo. Los niños. Aparte la Luciana tenía un llanto. Así pero desgarrado. Era un llanto así terrible. Entonces. Yo creo que el coyote se terminó asustando del llanto. Fuerte la experiencia. Finalmente. Gracias a Dios. No nos pasó nada. Absolutamente nada. Esperamos un ratito más. Y bajamos. Yo dije ya. Yo bajé. Traté de hacer harto ruido. Eh. Miré por todos lados. Avancé bastante más. Para ver si es que. Hacía. Aparecía o algo. Ya no se veía nada. Y salimos rápidamente. O sea. Y tratamos de caminar. Mira. Dijimos. Si corremos. Cagamos. Eso nos daba como a entender. Pensábamos nosotros que. Que si corríamos. Y íbamos a joder. Como cuando te ataca un. Un perro. No sé. Cachai. Nosotros. Cero experiencia. Cero conocimiento de algún coyote. Ya. Pero. Fue. Fue fuerte. Fue fuerte. Entonces. Y no estábamos tan lejos del auto. Pero la caminata fue eterna. Estábamos lejos. No. No fue tanto. Sí. Porque fue eterno. Fue como. No sé cuánto rato habrá sido. Además que con el llanto. La Luciana. La Ludi llorando. Desesperada. Nosotros tratando de relajarlo. Porque no. Si no. Si no era. Fue como que. Nos paramos. Nos vamos. Y era como una película de terror. Sí. Porque empezó un viento. Pero así. Acuático. Ya empezó así. Ya iba a llover así. Ya estaba. Listo. De hecho nos subimos al auto. Y se puso negro. Y finalmente. Terminamos comiéndonos. Nuestra galleta. En el auto. Sí. Pero era. Era realmente. En verdad. Una película de terror. Entonces. Entre el llanto de la Ludi. Y la desesperación de nosotros. De no saber qué hacer. Eh. Y a quién le avisábamos. A quién pedíamos ayuda. Más encima no había nadie. No había. No andaba nadie. 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 En el auto. Les dijimos. Pasó una persona con un perrito. Le dijimos que tuviera cuidado. Porque vivía un coyote. Y él se devolvió al tiro. Porque en realidad. Sabe que por aquí. Igual pueden andar coyotes. Pero. Nos enteramos. Que está siendo muy común. El avistamiento de coyotes. En las zonas urbanas. Es algo que. Se está dando. Por lo que les comentábamos delante. Que era. Lo de los conejos. La plaga de conejos que hay. Y que la gente está alimentando los conejos. En sus. Casas. No. Afuera de sus casas. Claro como afuera de sus casas. Como domesticando los conejos. Sí. Entonces. Ya había muchos. Y están súper acostumbrados. Como las personas. Ahora. Eh. Hay más todavía. Hay muchísimo más. Y están más cerca de las casas. Porque antes se acercaban a lo mejor. Alrededor de las casas. Pero ahora ya están. Viviendo prácticamente en el patio. Pues es como una mascota casi. No. Experiencia. Por qué la contamos. Porque en realidad. Para que tengan ojo. Porque es normal. Aquí en Canadá. Encontrarte con animales salvajes. Entonces. Recomendaciones de nosotros. No andar hasta muy tarde. De hecho. Los parques. Tienen letreros. Son parques abiertos. Pero todos los parques. Tienen un letrero en la entrada. Que dicen que está. Hasta. Desde las 5 de la mañana. Hasta las 11 de la noche abierto. O sea. Después no puede. No debería transitar nadie. Y en parte. Es por eso. Por el tema de los animales. Que pueden aparecer. Lo que les recomendamos. 100%. No se alejen. No. No. No se mantengan hasta tan tarde. En el parque. No se alejen de la gente. Ojos. Una vez vimos. Como una familia. Por decir así. De osos. En un río. En un río. Super cerca de la ciudad. Era. En la autopista. Y de repente. La cámara me dice. Oye. Que es eso. Y había unos osos. Y eran 4 osos. Sí. Había como una familia. Era como una familia. Como pescando en un río. Sí. Fue bacán. Lo malo que no pudimos. Que dije. Oye. Paremos para mirar. Igual era lejos. Era súper lejos. Mi sueño era ver un oso de cerca. Sí. Ahí está el coyote. Ahí. Ya. Adiós.